Una de las creencias o mitos que hay alrededor de la lactancia materna, el tamaño de los senos tiene alguna relación con la producción de leche, esto es totalmente falso. Los senos grandes o pequeños producen la misma cantidad de leche, la diferencia es que la madre debe estarse hidratando y debe seguir estimulando al bebé para que se amamante, eso sí tiene relación con la producción de leche.